bueno pues nos quedamos terceros parece esto se ha acabado bandera cuadros posición 3 poca gente ha conseguido hacer la quali sudando como un marrano venga 35 minutos por delante north life dtm del 92 somos el único audi en el top 10 35 minutos todo va a ir bien ya verás ya voy a la izquierda libre atento derecha sigue ahí nadie a la derecha cuidado a la derecha lado derecho libre te va a escapar eh hijo cuidado con las ruedas frías se pira eh se pira el bmw incidentes en el primer sector bandera amarilla bandera verde en el primer sector de la derecha de la derecha y de la derecha y de la derecha y ¡Gracias! ¡Atento! ¡Bandera amarilla en el segundo sector! ¡Bandera verde en el segundo sector! ¡Bandero! 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 Bueno nuestra pelea es con... ...el Mercedes, BMW no. Mucho mas rapido. Mercedes y yo estábamos a un segundo en Quali. Estas aumentando la distancia con el que se posiciona detras. Y le llevas un tiempo de 1.1 Pero el BMW nos ha sacado 5 o 6 segundos en Qualy Eh, se ha salido El Mercedes ha salido El que se posiciona delante te lleva un tiempo de 2.8 segundos El Mercedes ha salido 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 En el sector 3 han sacado bandera amarilla El que está delante te lleva un tiempo de 3.3 ¿Cómo va? Tercer sector con bandera verde Bueno Una menos Ha pasado algo en el sector 3 Bandera amarilla Bandera verde En el tercer sector Posición 2 Pequeño, daño la transición Doce Se ha salido ¡Vamos! El que va delante te lleva un tiempo de 3.0 ¡No le pillo, eh! ¡No le pillo! ¡No le pillo! ¡No le piss contrasean... ¡No le pillo! Bandera amarilla en el sector 2 El quinto se salió de la pista en Adenauer Forst El de delante está aumentando la distancia Donde saca un tiempo de 3.9 El sector 2 ya tiene bandera verde Ha pasado algo en el sector 2 Bandera amarilla Segundo sector ya en verde Va volando el de delante ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bandera amarilla en el sector 3 Bandera verde en el tercer sector ¡Venga! ¿Cómo estoy sudando, macho? Nos va sacando poquito a poco, ¿eh? Tampoco es mucho, pero poquito a poco El que está adelante te lleva un tiempo de 5.2 El que va primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de... 7.2.5 En esta última vuelta que has hecho tienes un tiempo de 7.15 3 segundos de esta vuelta Que 3 segundos en un circuito normal sería... ...medio segundo Esto termina en 20 minutos Hay que esperar eso, el fallo Cualquiera de los dos podemos fallar Así que hay que esperar a eso Hay que seguir tirando Y a esperar el fallo Es Nordlife Cualquiera puede fallar B fresco Det´aillez Y ya Y ya Música Ind deserve Puesto 2 Neumáticos traseros fríos El que va adelante te lleva un tiempo de 5.8 segundos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hecha media carrera Vemos que estás muy justo de combustible para llegar al final Bandera amarilla en el sector 2 Sector 2 con bandera verde Los dos neumáticos delanteros ya tienen desgaste Sí, ruedas delanteras al 68% El que está delante te lleva un tiempo de 6.6 ¿Estáis diciendo por ahí el combustible? Me sobra, ¿eh? No sé por qué ha dicho eso el spotter Tengo gasolina de más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta esa curva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 15 minutos para finalizar 15 minutos para finalizar la rueda delante a la izquierda el que va delante te lleva un tiempo de 7.4 segundos la rueda delante a la izquierda la rueda delante a la izquierda hemos clavado las dos vueltas 7.15.0, 7.15.1 aunque podía haber mejorado porque venía en verde y las ruedas ya al 59% las delanteras y las ruedas ya al 59% el de delante se va distanciando de ti estando ahora 7.7 segundos has gastado la mitad de gasolina que tenías en el depósito en el sector 3 han sacado bandera amarilla tercer sector con bandera verde el que viene por detrás está a un tiempo de 8.6 y las ruedas y las ruedas ya al Minor la ruedas ya no y las ruedas ya no no Me caen unas gotas de la frente. En 10 minutos esto termina. Las ruedas traseras están frías. Neumático, delantero izquierdo con mucha temperatura. ¡Ojo! Muchas gracias Stradic. Aquí estamos en RaceRoom, en la Ranked. En el evento especial de la semana. Northlife con los DDM del 92. Estamos en segunda posición. El primero ha desayunado con la K-Turbo. Y va volando. Bienvenidos y muchas gracias Stradic, cabronazo. Gracias Stradic, tío. ¡No! ¡No! Uff, neumáticos delanteros al 50% Sector 3 con bandera amarilla Ya han sacado la bandera verde en el sector 3 Y ya han sacado la bandera verde en el sector 3 Que mal van las ruedas ya Que mal van las putas ruedas Bomba Ken, muchísimas gracias por esa suscripción Bienvenido al desguace Grandísimo, tío La diferencia con el que está adelante va aumentando Y está ahora a 10 segundos Va volando el cabrón, tío El de detrás se está acercando Y está, 8.5, última vuelta Ya te veo en el podio Bandera amarilla en el sector 2 Segundo sector con bandera verde No, 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 no Chicos manto No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.